Tú quieres que calle, pa' siempre, disculpe compañero, pero no La gente ya está consciente que ustedes mienten El espectorio se deja a cabo, ya ahora Pretenden que todos se aprendan, el mismo disco pero no sirvió Oh, 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 oh A por lo que no veo y ahora soy yo Vine a dar el berro, ok, a dar el feo Viva la Unión Patro-Hermano Viva la fuerza, la excelente resistencia Sí, viva el Parrot de Hisap hotmail Viva, riva el Grübel aete a Paro Viva 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 ¡Viva la Comisión Central del Partido Comunista de Cuba! ¡Viva la Comisión Central del Partido Comunista de Cuba! ¡Viva! ¡Viva los Santos de la República! ¡Viva los Asesinos 4! ¡Viva la Comisión Central!